En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón orante de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, esa es la palabra que utilizo para saludar. Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre amistad. Vamos a hablar de amistad en la versión del mundo y en la versión de Dios. Esta predicación va a tener tres partes. Para quienes están tomando apuntes, esto puede servir, este dato. En la primera parte vamos a hablar sobre por qué es tan importante la amistad en la vida humana. Por qué es tan importante tener amigos. Realmente todos necesitamos tener amigos. En segundo lugar, vamos a hablar sobre qué es la amistad en la versión del mundo. La amistad según el mundo. Y después vamos a presentar algunos textos bíblicos, que espero que podamos comentar, aunque sea brevemente. Textos bíblicos que nos ayudan a entender mejor cómo es la amistad según Dios. Esta predicación, como hemos dicho, pertenece a la serie Según Dios o Según el Mundo. Porque efectivamente, ser cristianos es aprender como un nuevo lenguaje. Ser cristianos es como aprender a pensar, a vivir, a actuar de un modo que es nuevo. Siempre nos ilumina aquel texto del comienzo del capítulo número 12 de la Carta a los Romanos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos también nuestra manera de vivir. Y esa es la importancia que tiene la predicación. La buena predicación, que no solamente consiste en las palabras que se dicen, sino en los oídos que escuchan. La buena predicación toca el modo de pensar. Y si renovamos nuestra manera de pensar, renovamos nuestra manera de vivir. Entonces, la predicación tiene tres partes. Vamos en primer lugar, sobre por qué todos necesitamos amigos. En segundo lugar, amistad según el mundo, la versión del mundo. En tercer lugar, amistad en versión de Dios. ¿Por qué es tan importante tener amigos? Uno no escoge la familia en la que nació. Puede ser una familia bella o puede ser una familia disfuncional. Puede ser una familia completa o incompleta, con muchos problemas o con pocos. Con mucho amor y ternura o con muchas divisiones, uno no escoge la familia. Pero hasta cierto punto, uno sí escoge sus amigos. Y en la medida en que uno escoge los amigos, uno escoge la atmósfera que va a respirar. Las conversaciones que va a tener. Alguien decía algo que me impacta profundamente. Alguien decía que cada uno de nosotros tiene una personalidad que es algo así, como el promedio de los cinco mejores amigos que uno tiene. Entonces, trata de pensar quiénes son tus cinco mejores amigos o las cinco personas que tienes más cercanas. Y lo que tú veas en esas personas, súmalo y divide por cinco. Y eso, en buena parte, eres tú. Quiere decir que si la mayor parte de tus amigos son gente agresiva, son gente codiciosa, pues ya sabes bastante cómo eres tú. Cada uno de nosotros espontáneamente va buscando el ambiente, va buscando su propio ambiente. Como sucede, por ejemplo, con los peces. Los peces tienen distintas características y aunque todo parece océano, por ejemplo, dentro del océano hay muchas variedades. Hay peces que prefieren vivir a 500 metros de profundidad, a mil metros de profundidad. Hay criaturas que existen kilómetros debajo de la superficie. Ahí es donde se sienten bien. Por supuesto, ahí no entra nada de luz. Pero ahí es donde se sienten bien. Ellos buscan eso. En cambio, hay otros peces que necesitan aguas mucho más temperadas y buscan la luz. Y esos peces buscan también su propio ambiente. El nivel de oxígeno, el tipo de alimentación, la cantidad de luz. Cada pez va buscando su ambiente. Y así como los peces buscan su ambiente, nosotros, cada uno de nosotros, finalmente vamos buscando nuestro ambiente. Pero el problema es que tú buscas tu ambiente y luego el ambiente obra sobre ti. Atención, que esto es de doble vía. Es decir, tú buscas el ambiente, pero luego el ambiente es el que te construye a ti. Entonces, si tú, por ejemplo, buscas la pandilla, bien, buscaste tu pandilla, pero luego la pandilla te hace a ti. Si en la pandilla todos están con su tatuaje, con su piercing, con su estilo, pues tarde o temprano tú vas a sentir la necesidad de ser como los de la pandilla. ¿Por qué? Porque el ser humano es siempre un proyecto en construcción. Esta es la razón principal por la que la amistad determina tantas cosas en la vida humana. Cada uno de nosotros, hermanos, es un proyecto en construcción. Siempre nos estamos construyendo. Entonces, la persona que está en proceso de construcción, muy, de un modo muy natural, busca aquellos que respalden sus ideas principales, sus gustos principales. Entonces, una persona, por ejemplo, que es muy conservadora en su pensamiento, seguramente va a buscar amigos que le confirmen su manera de pensar. Otra persona que es súper progresista, súper avanzada, o así se considera, súper liberal, ¿qué clase de amigos va a tener? Pues va a tener amigos que le confirmen en lo que él es. O sea que con nuestros amigos establecemos una relación que es compleja porque es de ida y vuelta. Atención a esto. Buscamos amigos que se nos parezcan, pero luego terminamos pareciéndonos a nuestros amigos. Esa frase captura bastante bien lo que he tratado de decir hasta ahora. La repito. Buscamos amigos que se nos parezcan y luego terminamos pareciéndonos a nuestros amigos. O sea que nosotros, a través de nuestros amigos y amigas, por supuesto, nosotros a través de amigos y amigas vamos confirmando lo que nosotros somos. Vamos reafirmando lo que nosotros somos. Y por eso tienen una tremenda influencia en nosotros. La otra razón por la que los amigos tienen tanta influencia es porque son las primeras personas, usualmente, las primeras personas a las que vamos a acudir cuando las cosas no andan bien. Si tenemos un problema, pues por supuesto está la familia, alguien buscará al papá, buscará a la mamá, buscará a los amigos, pero con mucha frecuencia son sobre todo los amigos, las amigas. Esas personas son las que han demostrado en el transcurso de los años que realmente están con nosotros. Y nosotros entonces buscamos a esas personas porque sabemos que podemos contar con esas personas. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿En qué momento de la vida es uno más influenciable? Porque cuando las cosas salen bien y cuando uno se siente saludable, joven, bonito, fuerte, uno es poco influenciable. Cuando uno se siente fuerte, uno sabe para dónde va y simplemente aprieta el acelerador y sigue por su ruta. Pero todos tenemos momentos en que somos influenciables, en que somos particularmente débiles. ¿Y cuáles son esos momentos en los que somos influenciables? Pues precisamente los momentos en que tenemos mayores problemas, en que encontramos mayores dificultades, en que tenemos mayores tristezas. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que en los momentos en que tú eres más influenciable, en esos mismos momentos, tú vas a ir a dónde? A tus amigos. Y si tus amigos son las personas que están contigo cuando tú eres más influenciable, quiere decir que tus amigos son las personas que van a influir más en ti. Si tú escoges bien tus amigos, quiere decir que cuando tú llegas a un momento de dificultad, cuando estás pasando por una tormenta, si tienes buenos amigos, entonces vas a pedir consejo a quién? A los amigos. Como son buenos amigos, van a ser una buena influencia en ese momento. En cambio, si tienes malos amigos, malas amigas, estás pasando por un momento difícil, tú buscas a tu amiga y tu amiga te da un pésimo consejo. Tristemente, es lo que he visto como sacerdote a lo largo de los años. Atención a esto que voy a decir. Las peores decisiones las suelen tomar las personas porque recibieron un mal consejo. Las peores decisiones. ¿Por qué? Porque en el momento difícil, cuando la persona era más influenciable, cuando estaba más asustada, más confundida, cuando no sabía qué hacer, pidió un consejo a una amiga y esa amiga le dijo, no, realmente, pues muy doloroso, pero lo mejor es que abortes. Y la persona fue y abortó. Entonces, date cuenta que esa es la importancia de los amigos. Los amigos van a estar influyendo en ti en el momento en el que tú eres más influenciable. Y si en ese momento lo que tú tienes son malos amigos, déjame decirte que lo que te espera no es bueno. La otra razón por la que son tan importantes los amigos en la vida humana es porque esos amigos que nosotros tenemos, sobre todo los que tenemos en la infancia, tenemos en la juventud, son muchas veces las personas que han acompañado una gran parte de nuestra vida. Y eso quiere decir que son también, cada uno de esos amigos, son como puertas que nos van a llevar a otras personas y a otros amigos. Es por esto por lo que algunos papás dicen oh, yo quiero que mi hijo, quiero que mi hija estudie en tal universidad. ¿Y por qué? Y sueltan la palabreja en inglés. Networking. Es decir, yo quiero que tenga buenos contactos. Quiero que tenga buenos amigos en la universidad porque el día de mañana profesionalmente eso le puede abrir muchas puertas. Es decir, cada amigo no es solamente un amigo. Cada amigo es también una puerta que lleva a otros contactos y que lleva a otras personas. Eso quiere decir que hay un efecto de cascada que hace que si tú escogiste mal a un amigo, pues ese amigo seguramente te va a abrir la puerta para que conozcas otras personas que terminan haciendo más daño en tu vida y así sucesivamente. O sea, que no es solamente los amigos que hoy tienes, sino también los amigos de los amigos y cada uno de ellos es como una puerta que lleva a nuevas relaciones. Con toda la razón del mundo, los papás y las mamás se preocupan mucho, pues los buenos papás y las buenas mamás se preocupan mucho cuando piensan en quiénes son las personas que están rodeando a mis hijos. Como tengo la alegría de saber que estas palabras se están transmitiendo por internet y también van a ser publicadas después, sirva la propaganda gratuita, van a ser publicadas después en el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube que se llama Fray Nelson, ahí va a quedar esta predicación. Entonces, me parece muy importante subrayar a los que son papás y a los que van a ser papás, por favor, presten máximo interés en quiénes son las personas que rodean a sus hijos. presten el máximo interés porque hay papás que fácilmente sueltan su responsabilidad diciendo, no, ella ya sabe lo que tiene que hacer, ella ya es una persona grande. Yo les quiero contar algo con respecto a esto de crecer y volverse una persona grande. Mira, cuando uno mira crecer a una persona, por ejemplo, pasar de niño a adolescente, luego a joven a adulto, uno se da cuenta que el proceso de crecimiento no se da todo a la vez. Por eso, muchas veces, durante la adolescencia, encontramos cuerpos que son un poco extraños, como, un poco como alargados, o sea, el proceso de crecimiento, incluso físicamente hablando, no se da todo a la vez. Uno va creciendo por partes, por decirlo de algún modo. Lo mismo sucede desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista moral. Uno no crece todo al mismo tiempo. Esto quiere decir que es posible que tu hijo tenga una gran conciencia de responsabilidad sobre el dinero. Es un muchacho que tiene 13, 14 años y ya sabe que el dinero no se desperdicia, que el dinero no es fácil de conseguir, que el dinero hay que usarlo de una manera responsable y atención, que siempre es clave utilizar una parte, gastar una parte del dinero en obras en favor de los necesitados. Es decir, tu hijo tiene 14 años y tiene una madurez financiera y económica que ya quisieran muchas personas que le doblan en edad. Pero el hecho de que tu hijo tenga tanta responsabilidad económicamente hablando no quiere decir que tenga tanta responsabilidad en otras cosas. Tú admiras a tu hijo y te sientes orgulloso de tu hijo. Mi hijo, qué bien que maneja lo de la plata. Sí, pero eso no significa que maneje bien, por ejemplo, su libertad. Eso no significa que maneje bien su salud. Eso no significa que maneje bien sus afectos. Eso no significa que maneje bien sus círculos sociales. Posiblemente no los está manejando bien. De hecho, muchas de las dimensiones de nuestro ser las aprendemos más o menos a gobernar de un modo sereno y positivo solo con el paso de bastante tiempo. Hay muchas personas que llegan a un equilibrio emocional a los 25, a los 30 años de edad. tienen 30 años de edad y todavía presentan unos síntomas graves de inmadurez. Esto lo notan los papás y sobre esto también hay chistes de los cuales hay uno que he repetido varias veces pero no resisto la tentación de repetirlo aquí. Llega la mamá a la casa. Como toda mamá siempre ve a los hijos pequeños, diminutos. ¿Dónde está mi bebé? Betico mi hijo ¿dónde está mi bebé? Contesta por allá un muchacho 22, 23 años de edad ya no soy ningún bebé mamá me llamo Alberto no Betico Ah te llamas Alberto ya creciste ya no eres Betico ¿y qué vas a aportar para la casa este mes? Aquí estoy mamá entonces la gente crece de una manera que podemos llamar irregular y todo adolescente especialmente digo yo los de esta época todo adolescente es extraordinariamente inteligente para volverse bebé mamá me cambias el pañal se vuelven chiquititos se vuelven dependientes cuando les conviene cuando no les conviene yo soy un hombre hecho y derecho soy una mujer yo sé que hago con mi vida entonces fíjate que uno crece cuando uno crece uno crece de una manera irregular y por eso hay que tener mucho cuidado lo que estoy es enfatizando ese último punto con las amistades que tienen y las personas que rodean a tus hijos hay que tener mucho cuidado no des por hecho que los signos externos de maduración lo que llaman caracteres sexuales secundarios hombre de pelo en pecho gran barba además va al gimnasio se cuaja y sin embargo la novia lo maneja con el dedo chiquito entonces eso que indica que la novia si ha madurado y el no entonces eso eso quiere eso quiere decir que lo de la madurez es delicado no hay que dar por descontada la madurez y hay que saber como van obrando en cada etapa de su vida en cada etapa de su vida bueno yo creo que con estas razones entendemos porque son tan importantes los amigos porque son la atmósfera que respiramos porque nosotros somos el promedio de nuestros amigos porque son las personas que más influyen en nosotros cuando tenemos una pregunta o un problema grave y porque son personas que a su vez nos abren otras puertas y nos están indicando de esa manera una ruta una verdadera ruta en la vida pasemos a la segunda parte de nuestra predicación vamos a comentar un poco en que consiste la amistad según el mundo porque ese es el título de esta serie según Dios o según el mundo entonces como entiende la amistad según el como se suele entender la amistad según el mundo pues todos tenemos amigos y todos tenemos amigas pero hay una cosa que lo vemos especialmente en las redes sociales muchos de nosotros en nuestras redes sociales tenemos muchísimas personas que pues sabemos en Twitter se llaman seguidores que en Facebook se llaman amigos así los llaman pero uno sabe que aunque se utilice la palabra no todas esas personas son realmente amigos esto ya nos está indicando que el uso mismo de la palabra amigo es bastante cuestionable es decir se usa de un modo que es bastante informal probablemente porque no hay otra palabra que sea lo suficientemente cálida si se dijera por ejemplo número de conocidos eso no tendría tanto impacto para tener algo definido en mente vamos a concentrarnos en cuáles suelen ser las dificultades o las fracturas en la manera de entender la amistad según el mundo concretamente vamos a hablar de cuáles son las decepciones que muchas personas se llevan cuando creen que tienen amigos y después resulta que no eran verdaderos amigos o cuando creen que estaban cultivando una amistad y después se dan cuenta que no era tal vamos a ver cuáles son las principales yo las llamo fracturas las principales fracturas que se presentan en la amistad porque son fracturas que hacen sufrir muchísimo y ya que hace unos minutos mencionábamos a los jóvenes yo quiero decir algo más sobre eso miren para muchísimos pero para muchísimos jóvenes los amigos son su última tabla de salvación desde el punto de vista emocional recuerden ustedes que en ninguna época de la humanidad y creo que no me estoy equivocando en ninguna época de la humanidad ha estado tan agrietada tan erosionada la institución familiar como en nuestra época en el curso de mi vida he visto las estadísticas escalofriantes a este respecto cuando por la época en la que yo nací eso fue el siglo pasado en la época en la que yo nací más de dos terceras partes de los matrimonios que se celebraban en Norteamérica llegaban hasta el final en un momento dado hace unos 5 o 10 años se pasó una barrera en este momento más de la mitad de los matrimonios civiles o religiosos que se celebran en Estados Unidos terminan en divorcio eso quiere decir que la institución familiar cuya base por supuesto son el papá y la mamá la institución familiar está en grave crisis eso quiere decir que muchísimos niños y niñas han experimentado desafíos emocionales que son muchísimo más fuertes de lo que estaban preparados para asumir es muy difícil poner en palabras lo que suele vivir un niño o una niña en una separación matrimonial de las mejores predicaciones que yo he escuchado a este respecto es una de un sacerdote un sacerdote del minuto de Dios que con mucha sabiduría ponía las cosas de esta manera para un niño para un niño pequeño las dos personas que más quiere son su papá y su mamá cuando el niño ve que el papá y la mamá discuten pelean se hieren la tormenta el desgarramiento la incertidumbre existencial si puedo usar esa palabra no tiene palabras y decía este padre date cuenta que puede hacer el niño dice hay alguien que está atacando a mi mamá si fuera cualquier otra persona yo me pondría de parte de ella y lo atacaría pero resulta que el que está atacando a mi mamá es mi papá al que mucho amo y hay alguien que está insultando a mi papá si fuera cualquier otra persona yo me apegaría a mi papá y lo defendería pero resulta que quien lo está insultando es mi mamá esa incapacidad de tomar partido causa una perplejidad paralizante en muchos niños y niñas es algo muy difícil de describir y es algo sumamente destructivo el daño de las discusiones por no hablar de las separaciones el daño de las discusiones de los gritos de los insultos en los niños es algo que uno no alcanza a percibir y sobre todo es algo en lo que se engañan muchas parejas porque supongamos una pareja que tiene un niño pequeño una niña pequeña discuten delante de la niñita se insultan y tal la niña queda absolutamente perpleja paralizada asustada no sabe que hacer pero resulta que la pelea pasó y la niña pues se siente nuevamente bien y abraza al papá y abraza a la mamá como esa niña a esa edad no tiene capacidad de poner en palabras lo que vivió los papás creen ingenuamente no aquí ya no pasó nada es decir ellos creen que el niño es un adulto pequeño ellos creen que el niño tiene la misma capacidad de elaborar los problemas que tenemos los adultos evidentemente si yo tengo un problema con un amigo y bueno eso nos dijimos de todo y usted es un falso y no se que y peleamos y luego nos reconciliamos yo entiendo bueno ya estaba pasando por un mal momento ya listo arreglado todo quedamos bien aquí no ha pasado nada hermano bien venga esa mano gran abrazo todo pasó uno cree que con los niños es lo mismo el niño no hace eso el niño sepulta el niño entierra el niño guarda y guarda de distintas maneras eso queda ahí y esos condicionamientos y esas heridas luego aparecen de distintas maneras no quiere decir que no puedan ser sanados Dios todo lo puede en primer lugar y además y además hay muchos recursos de afecto y precisamente de amistad que pueden ayudar pero a donde voy con esta historia de los niños voy a que en tiempos en que la familia está siendo tan agobiada tan recargada y tan fracturada en donde buscan su refugio emocional muchos niños y niñas en los amigos exactamente en los amigos a mi no se me olvida algo que me sucedió hace casi 20 años este año tuve la alegría de celebrar mis 25 primeros 25 gloria a Dios de sacerdocio o sea que ya puedo contar historias de hace 20 años de sacerdocio pues hace 20 años estaba yo colaborando en una convivencia en un colegio de niñas eran niñas que en ese momento estaban en grado séptimo grado octavo algo así para los que nos ven desde otra parte del exterior eso significa que estaban como unos tres años de terminar sus estudios de secundaria y entonces en la convivencia participábamos varias personas estaba este servidor como sacerdote había un par de psicólogas estaba la que llamaban tutora o algo así del salón en fin y me contaba una de las psicólogas que habían hecho una prueba una especie de encuesta no sé de qué manera dentro de ese salón preguntándoles sobre cuáles eran las personas en las que más confiaban preguntas de esas a quién le pedirías un consejo si algo malo te sucediera a dónde acudirías eran todas preguntas que tenían que ver con las necesidades emocionales típicas de los adolescentes bueno pues ya ustedes saben para dónde va esta historia en mucho más del 90% de los casos la respuesta de las niñas a esa edad era en mis amigas en mis amigas en mis amigas eso significa que en la primera parte de la predicación hemos dicho lo importante que es la amistad en general pero especialmente para los adolescentes para los jóvenes es todavía más porque resulta que es su mundo su mundo entero y me comentaban en particular el caso de una niña que ya había presentado amenazas y tendencias de suicidio y básicamente después de mucha dificultad lograron que la chica abriera su corazón y que era lo que le había pasado pues que ella había depositado toda su confianza en una maravillosa amiga pero resulta que su maravillosa amiga tenía 14 o 15 años entonces tú observa que puede salir de esas amistades o sea tienes a una niña de 14, 15 años con problemas graves muy muy graves buscando consejo dirección serenidad ecuanimidad y secreto en una terapeuta de 15 años entonces por supuesto es demasiada tarea la niña que escuchó quien no tengo ni idea cual fue el problema pero alguna cosa bien difícil bien dura que se yo estoy en la droga o me acosté con el novio yo no sé que cosas tenía que contar ella le dice a su amiguita a su terapeuta de 15 años la cual también está pasando por todas las tormentas afectivas familiares hormonales psicológicas que son típicas de esa edad y la terapeuta esta simplemente no pudo cargar con todo eso y entonces que hizo pues ella buscó a su propia terapeuta que era quien otra niña del mismo curso que tiene 14 años entonces entre ellas ayudándose la primera cuando se dio cuenta que su historia empezaba a circular en el salón de clase que sintió me han traicionado no hay amigos en esta tierra mi papá y mi mamá separados mi hermano mayor no me voltea a saludar mi hermano menor dice que soy una estúpida y fea y que así moriré y la única persona en la que yo podía confiar que era mi famosa y perfectísima amiga Susy Susy me traicionó que siente ella que el mundo se le acabó que el mundo se le acabó por eso es muy importante este tema es muy importante descubrir en donde se fracturan las amistades este es el tema de las 5 fracturas que se dan en la amistad según el mundo ¿cuáles son las 5 fracturas? son las siguientes la primera fractura la más frecuente y la que todo el mundo conoce o casi todo el mundo conoce se llama la fractura de la hipocresía también llamada la fractura de la apariencia es decir por un lado me sonríen por un lado tú eres tan dulce eres tan tierna eres tan no sé cuántas cosas después por la espalda resulta que están contando otras cosas de mí me están traicionando no se puede confiar en nadie esto es muy doloroso para todos muy doloroso me parece no sé si soy justo en esto me parece que los sufren con mayor intensidad las mujeres porque los grados de confianza que suelen tener son altísimos y esa necesidad de yo con mi amiga no tengo secretos yo por supuesto no tengo hijas hay muchas personas a las que miro como hijas pero yo no sé si yo tuviera una hija y si mi hija me preguntara papá es buena idea eso de que haya una super amiga que sepa todo de mí yo creo que yo le haría más caras de las que estoy haciendo ahora y diría no sé si es una buena idea porque muy fácilmente eso cae en el síndrome de la terapeuta es decir en quien estás depositando toda tu vida ese es un asunto muy muy delicado ese no es un asunto para no es un asunto de juego entonces la primera fractura es esa la primera fractura es que las personas se dan cuenta que hay mucha apariencia que hay mucha hipocresía pero atención que este es un juego muy difícil de ganar este es un juego muy muy difícil de ganar ¿por qué? porque resulta que cuando hablamos de hipocresía hablamos de que las personas tienen como distintas caras pero resulta que parece que a nosotros nos gusta que nos mientan ¿en qué sentido? en el sentido de que queremos que todo el mundo nos trate con dulzura con simpatía que todos sean super agradables a todas horas conmigo y empezamos a castigar emocionalmente a las personas que no tienen esa clase de comportamientos con nosotros entonces ¿qué me he encontrado? este fue un estudio muy interesante que pude hacer en una comunidad en un país que quiero mucho en Bolivia he ido a misión varias veces a Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra y he conocido bellísimas personas ahí y tuve ocasión de hacer un sencillo estudio sobre este tema que resulta que solo quiero tener como amigos personas que sean positivas felices estables sonrientes esa alta exigencia que cada uno pone en la amistad en cierto sentido es casi una invitación a que los otros se pongan la careta de yo soy feliz positivo estable mírame nunca tengo problemas ¿has visto como salgo en todas las fotos? no tengo ángulo malo y entonces resulta que las fotos de su Snapchat las fotos de su Instagram las fotos de su Facebook las fotos son siempre como esa careta es decir vivimos de una manera en la que nos fastidia la hipocresía pero presionamos a los demás para que sean hipócritas ¿por qué? porque rechazamos a la persona fea y resulta que la población de feos no disminuye una vez me escribió una persona esto suena a chiste pero no es un chiste una vez me escribió una persona por Twitter y me dijo y algunos de ustedes leyeron ese mensaje porque eso fue este año y decía una persona que me escribió por Twitter usted que está pasado de peso usted no debería publicar o por lo menos no debería sacar sus fotos porque es un pésimo ejemplo para la juventud bueno digamos que un poquito la madurez emocional que me ha dado mi papá que se llama Chicho Medina y mi familia la madurez emocional que me ha dado mi familia me ayuda a superar ese golpe bajo pero cuando uno tiene una personalidad que apenas está en proceso de formación que lo consideren el triste el amargado el feo el bravo el super crítico el gordo el muy gordo el requete cuando uno nadie quiere que lo aíslen entonces fíjate como al mismo tiempo nosotros presionamos a las personas para que se pongan una careta y cuando se la ponen decimos hipócrita te pusiste una careta pero tú mismo lo presionaste porque resulta que tú no quieres tener entre tus amigos a los que sean feos ni tristes ni gordos ni pobres y entonces incluso para las fotos se buscan así a ver tomémonos una foto tú no tú no ¿por qué? porque aquí estamos saliendo todos los inteligentes todos los bonitos todos los del colegio tal todos los de tal club todos los de tal clase todos los que sí podemos ir al restaurante de moda todos los que sí podemos ir al lugar de vacaciones entonces fíjate cómo es el mundo al mismo tiempo nos presiona para que nos pongamos la careta de que somos felices perfectos bien parecidos estables y luego nos critican porque usamos la careta o sea que el tema de la hipocresía es complicado y es un tema que realmente no tiene solución es una de las razones por las que muchos jóvenes y no tan jóvenes se sienten completamente exasperados en el asunto social en la temática social entonces hay gente que finalmente dice pues no sé cómo ser finalmente califiquen media social simplemente soy raro ok ya soy raro ya listo soy extraño ¿por qué hay tantas personas que se ponen se autoetiquetan así como yo soy muy raro yo soy muy extraño porque realmente no saben qué hacer con su propia situación porque el mundo al mismo tiempo les pide que siempre tengan sonrisa de azafata pero luego tienes que ser absolutamente sincero y entonces ¿cómo quieres que seas siempre sincero si no siempre quiero sonreír? y si me quito la sonrisa de azafata uy pero que vieja tan amargada tan petulante entonces que me pongo la sonrisa y soy una hipócrita o me quito la sonrisa y soy una amargada ¿qué hago? entonces ¿qué soy yo? soy rara y empieza la gente a considerarse rara y ahí vienen muchas fracturas en la amistad esa es la primera fractura se llama la fractura de la apariencia de la hipocresía son cinco fracturas la segunda fractura también es muy conocida el título de la segunda fractura se llama simplemente uso tengo amigos porque me sirve para decía un filósofo del cual dimos un pequeño curso este año Immanuel Kant nunca nunca trates a las personas como medios pues resulta que este pecado esta fractura en la amistad según el mundo es exactamente eso entonces tengo amigos cuando me sirve tenerlos y todo el mundo quiere ser amigo del que tiene poder todo el mundo quiere ser amigo del que tiene influencia del que tiene prestigio todo el mundo quiere salir en la foto con el que es bonito con la que es bonita todo el mundo quiere estar cerca del que es importante pero se le acaba la importancia se le acaba el poder o se le acaba la plata y se le acaban los amigos yo creo que es algo que hasta existen las canciones no esa canción típica del folclor colombiano amigo cuanto tienes cuanto vales principio de la actual filosofía que luego algunos de ustedes saben cantar pero no lo canten ahora por favor entonces y esa canción yo creo que es antigua yo creo que esa canción es antigua por no decir vieja lo cual quiere decir que eso del uso eso de usar a las personas es uno de los grandes daños y hay que tener en cuenta una cosa que el usar a las personas no es simplemente para grandes cosas a veces usar a las personas es para pequeñas cosas pequeñas cosas puede ser por ejemplo lo que yo vi que sucedía en la época en la época que mi comunidad me envió para estudiar al exterior estuve viviendo en Irlanda por supuesto en ese momento pues yo veía de cerca la realidad de muchos inmigrantes temporales gente que iba allá por un tiempo a trabajar o a estudiar y uno se daba cuenta que también ahí se daba un cierto uso de las personas uso por ejemplo en el sentido de que estoy muy solo afectivamente y yo voy a estar dos o tres años aquí entonces me consigo una novia para estos dos o tres años es decir como es tan aburrido estar solo entonces me consigo alguien que me acompañe pero por supuesto en el mundo en el que estamos esas compañías incluyen una cantidad de derechos que dejan a la gente literalmente usada entonces yo voy a usar sobre todo le pasa a las mujeres yo voy a usar esta mujer durante dos o tres años la voy a usar pero yo sé que yo vuelvo a mi país y esta no es la mujer con la que me voy a casar pero tampoco quiero estar solo eso es usar a una persona y eso produce un dolor terrible a mi no se me olvida la cara de un amigo mío esa fue una pareja que yo conocí yo era relativamente cercano a ellos ellos eran novios y luego me contaba mi amigo yo era más amigo del hombre que de la mujer y cuando terminaron la relación me contaba este hombre me decía como había sido la escena final de despedida entre ellos fue más o menos este tipo de diálogo o sea que tú me usaste y responde él y tú también me usaste sí adiós es lo más triste del mundo es depresivo es absolutamente depresivo ¿por qué? porque es un atentado a la dignidad intrínseca de la persona humana en eso estamos totalmente de acuerdo con Kant el ser humano no es para ser usado yo no soy un objeto no soy un objeto tengo una dignidad tengo aspiraciones tengo deseos tengo sed de infinito esa es la segunda fractura y creo que no necesita más explicaciones la tercera fractura se parece mucho al uso y se llama complicidad podemos decir que la complicidad es un uso también pero es un uso que desde el principio tiene características temporales y que además es un uso mutuo santo Tomás de Aquino tiene una reflexión muy interesante cuando se refiere a ese tipo de uso mutuo o de complicidad dice que solo el bien produce verdadera unidad que el mal no produce unidad que el mal produce solamente falsa unidad ¿por qué? y lo explica de esta manera porque cuando dos personas se alían cuando hacen alianza cuando se juntan para un fin ilícito por ejemplo para cometer un crimen o simplemente para gozar de sus cuerpos o simplemente para estar bien durante un tiempo cuando dos personas se usan cuando hay complicidad para lograr un ilícito sea en dinero o en lo que sea dice santo Tomás ahí no hay verdadera unidad porque cada uno quisiera que el otro no estuviera para quedarse con todo es decir en el fondo se están usando y que es lo que estamos viendo en los en la cascada tengo que volver a usar la palabra en la cascada de denuncias de corrupción que aparece por todas partes que es lo que estamos viendo complicidad complicidad y complicidad por todas partes es decir no hay verdadera unión sino simplemente nos juntamos pero ahí no hay verdadera amistad esto es interesante porque hay otro pensador ahora no me acuerdo quién era que hacía una reflexión sobre la obra cumbre de la literatura italiana llamada la divina comedia y una de las características de la divina comedia es como el autor Dante por supuesto presenta el infierno en el infierno las personas no están juntas cada uno está encerrado está encarcelado en su infinita soledad es decir no hay verdadera unión no es que los condenados en el infierno puedan siquiera tener el consuelo de decir bueno aquí estamos todos nosotros sufriendo no cada uno sufre como si fuera el único condenado de toda la historia de la humanidad eso es dramático corresponde a la descripción que hace Dante del infierno y leí un comentario sobre eso pero no recuerdo el autor ahora en todo caso eso describe lo que es la complicidad la complicidad tiene mucho de las palabras que ya hemos dicho tiene muchísimo de apariencia parece que tengo amigos parece pero no son verdaderos amigos y además me están usando y yo los estoy usando entonces la complicidad es una terrible fractura a veces la complicidad adquiere formas formas un poco más sofisticadas es lo que sucede por ejemplo en el caso de muchos negocios ilícitos como la distribución de la droga yo necesito que tú hagas tu parte tú necesitas que yo haga mi parte pero en el fondo tú como persona no me interesas y me parece repugnante lo que haces y seguramente yo soy un asco para ti pero necesito que hagas lo tuyo y tú necesitas que yo haga lo mío te das cuenta de cómo corresponde lo de Dante en el fondo están solos en el fondo están espantosamente solos entonces la tercera fractura se llama complicidad al mencionar estas fracturas ¿cuál es mi propósito? pues que tú mientras yo voy hablando y después cuando reflexiones en esto escanees tus amistades estoy usando a alguien hay alguien que me está usando tengo pactos de complicidad quizás sin darme cuenta quizás sin darme cuenta alguien en realidad me está considerando como su cómplice el terreno abonado para muchas complicidades es el terreno de la política por eso particularmente los que están en el mundo de las leyes en el mundo del poder en el mundo del gobierno deben estar alerta en esto porque ustedes y yo hemos visto lo que sucede en el mundo de la política hoy somos super amigos estamos en la foto y siempre hemos compartido las mismas convicciones con el muy querido amigo compatriota copartidario la semana siguiente siempre denunciado a ese criminal como un verdadero cáncer para nuestro país siguiente semana hemos hecho un pacto que sacará adelante la situación y es eso y en el fondo cada uno de ellos está peleando simplemente por lo suyo solamente por lo suyo pasemos a la cuarta fractura la cuarta fractura que se da en la amistad todas tienen mucho que ver con las dos primeras palabras apariencia y uso la cuarta fractura se llama dependencia la dependencia marca una asimetría en la amistad según santo tomás de aquino que tiene un hermoso estudio de la amistad a la que llama amor de benevolencia esa es la expresión si ustedes quieren ver los estudios de santo tomás sobre la amistad entonces pongan entre comillas la expresión amor de benevolencia y probablemente la palabra tomás o algo así y en cualquier buscador de internet les llevarán a textos de la suma teológica o de otros escritos de este santo amor de benevolencia es el nombre que le da santo tomás a la amistad en estos grados bellos que también son los más esquivos entonces en su estudio de la amistad una de las cosas que dice santo tomás es que la verdadera amistad siempre supone simetría y reciprocidad y entonces hay personas que se preguntan un momento pero simetría significa que yo quiero y pero que también me tienen que querer eso no es interesado responde santo tomás de aquino esta es de las frases de los pensamientos que considero geniales de santo tomás dice la persona que quiere amar con amor de benevolencia quiere también ser amado no para recibir un pago sino porque sabe que es un bien en la persona que quiere que también tenga capacidad de querer fíjate que hermosura yo quiero que tú me quieras yo quiero ser tu amigo y quiero que si somos amigos yo te quiero como amigo tú me quieres como amigo pero yo quiero que tú me quieras como amigo no para que tú me pagues sino porque es tan bueno el fruto es tan bello el fruto del saber querer que yo no quiero tenerlo solo yo quiero que tú también lo tengas eso es lo que significa amor de benevolencia no se queden con esta predicación por favor hay que profundizar en estos temas ponga entre comillas amor de benevolencia santo tomás y usted encontrará cosas muy interesantes bastante útiles entonces el amor de benevolencia supone simetría y la fractura de la que vamos a hablar cuál es se llama dependencia la dependencia es la instauración de la asimetría por los vacíos o necesidades emocionales de una persona el caso típico cuál es la persona a la que le ha hecho falta esto es tan doloroso decirlo la persona a la que le ha hecho falta por ejemplo tener un hermano tener un papá tener una mamá es decir una persona que tiene un vacío y que cree encontrar una respuesta en otra persona y entonces empiezan a formar relaciones asimétricas ojo con esa expresión una relación simétrica es como compensada como lo que propone santo tomás amor de benevolencia hay una compensación entre una cosa y otra y ese es el ideal de la amistad según este gran santo y doctor de la iglesia pero en las relaciones de dependencia que hay una persona por ejemplo que a la que le faltó el amor de la mamá le faltó atención por parte de la mamá y entonces busca en alguien le cuelga un letrero que dice ahora tú eres mi mamá y entonces empiezan a establecer relaciones asimétricas en las cuales tú eres mi mamá y entonces yo soy como tu hija y entonces ¿cuál es el problema de eso? pues a ver en un momento dado todos podemos necesitar personas que nos ayuden a llenar vacíos hay que ser humanos y hay que entender que esto sucede el problema está en que ese tipo de relaciones se perpetúen y se perpetúen y se perpetúen porque fácilmente junto a la palabra dependencia ¿cuál otra palabra viene? manipulación o sea que la cuarta fractura que estamos estudiando deberíamos poner esas dos palabras manipulación guión dependencia o si no dependencia guión manipulación hay un caso muy triste que lo pude conocer de cerca en Honduras y también en El Salvador países donde tristemente ha avanzado tanto el fenómeno de las pandillas que son llamadas maras en esos sectores de América Central muchos muchachos que en casa insultaban al papá se enfrentaban al papá menospreciaban al papá luego buscan el reemplazo del papá ¿dónde lo buscan? en la pandilla el jefe de la pandilla pasa a ser el papá omnipotente y lo que diga el jefe de la pandilla es como lo que dijo mi papito y ellos empiezan a presentar en muchas pandillas se presentan unos síntomas de retroceso psicológico aberrante no puedo utilizar otra palabra es decir se vuelven como niños de 5 o 6 años y son señores de 20 o de 25 pero psicológicamente actúan como niños de 5 o de 6 años ¿por qué? porque han creado una relación falsa han creado una relación ¿de qué? de dependencia y resulta que si una de las dos una amistad es como un puente y resulta que si una de las dos esquinas orillas del puente cae en dependencia la otra esquina fácilmente cae en manipulación entonces así como a todo sádico le llega su masoquista así también a todo manipulador le llega su dependiente y a todo dependiente le llega su manipulador hay que tener muchísimo cuidado con esto y de nuevo digo yo es que todo va a parar a la familia mis hermanos todo va a dar a la familia familias destruidas familias disfuncionales producen personas con grandes dependencias y esas personas con grandes dependencias luego fácilmente instauran relaciones que son relaciones pues como serán de gran dependencia me comentaba una psicóloga que ha trabajado mucho el tema de consejería de pareja me comentaba que ella durante años había había roto su cabeza tratando de entender como era que había tantas sobre todo mujeres que permanecían en relaciones absolutamente enfermizas lo cual dicho sea entre paréntesis ha sido asquerosamente oígame el adverbio que utilizo y ojalá que bien grabado esto relaciones que han sido asquerosamente exaltadas en obras como eso que se llama las 50 sombras esas obras que exaltan un hombre manipulador y una mujer dependiente ¿por qué? entonces me decía la psicóloga esta que ya había pasado años tratando de entender eso y finalmente había llegado a una conclusión que muchas de esas mujeres en el fondo lo que sienten es que están buscando un papá y entonces cuanto más fuerte sea ese hombre cuanto más manipulador sea ese hombre y cuanto más les exija ese hombre y esa exigencia puede llegar a lo aberrante por ejemplo en causarle dolor en humillarla en destruirla simplemente por mostrarle el poderoso aquí soy yo ¿entendió? ¿por qué caen en eso? por esto que se llama una relación enfermiza disfuncional de dependencia y manipulación eso pasa en muchos lugares especialmente por los vacíos de papá por los vacíos de mamá es impresionante lo que sucede muchas personas que han crecido en una gran soledad esto es muy peligroso atentos todos por favor porque esto es muy peligroso muchas personas que han crecido en una gran soledad pues tienen una gran necesidad de compañía fácilmente esas personas pueden caer en un tipo de dependencia que es algo así como buscar la familia que nunca tuve los hermanos que nunca tuve a buscar hermanos entonces una persona de estas siente que tiene que acomodarse a lo que sea porque si se pone con demasiadas exigencias me van a rechazar y voy a quedar solo entonces para no quedar solo porque detesto la soledad en la que he tenido que crecer porque no me gusta estar tan solo porque nunca quise estar tan solo estas personas empiezan a volverse dependientes entonces esta es una de las desfiguraciones y fracturas actuales en la amistad llevamos cuatro a ver si la memoria funciona la primera era la apariencia guión hipocresía la segunda es el uso es decir convertir a la persona simplemente en un recurso para mis propios intereses la tercera es algo así como un uso mutuo y se llama complicidad la cuarta que es la que acabamos de ver se llama dependencia guión manipulación dependencia guión manipulación y la quinta fractura es un fenómeno que se está acelerando últimamente y bueno yo trato como de enfatizar tantas cosas que no sé si al fin lo logro pero mire la quinta fractura se llama falsa misericordia y es una de las enfermedades peores en este tiempo que es la falsa misericordia la falsa misericordia es una actitud que surge en algunas personas que toman más o menos esta manera de razonar puesto que todos estamos tan solos puesto que todos estamos como se dice en Colombia tan vaciados la palabra vaciados significa como sin recursos financieros o emocionales o psicológicos eso es lo que significa vaciado en Colombia para los que nos ven en otras partes entonces cuando una persona está tan vaciada y cuando todos sabemos que estamos tan vaciados entonces empiezan a formar círculos super tiernos donde nadie juzga a nadie nadie va a juzgar a nadie porque se considera que cualquier reparo corrección o consejo no pedido es un rechazo a la persona esa es la definición de falsa misericordia se la repito para que usted la escriba definición de falsa misericordia dos puntos aparte color rojo entonces definición definición de falsa misericordia entiéndese por falsa misericordia aquella actitud que considera que cualquier corrección sugerencia o consejo no pedido equivale a un rechazo y esto tiene unas repercusiones terribles terribles que llegan incluso hasta el suicidio a mi el tema del suicidio me ha interesado hace mucho tiempo yo me acuerdo un tío mío que ya falleció no se suicidó un tío mío que ya falleció que me decía que yo porque tenía tanta preocupación por el suicidio me decía que es esa preocupación tuya y en esa época yo apenas empezaba a pensar en el tema del sacerdocio la verdad es que si me ha inquietado mucho y a lo largo de los años dolor me da decirlo las noticias me dan la razón en muchos países la principal causa de muerte no son los accidentes no es la obesidad no son los ataques cardíacos no son las deficiencias renales sino que es el suicidio el suicidio entonces las cosas pueden llegar hasta el suicidio ustedes se han dado cuenta que en estos últimos por decir algo dos años se han presentado una cantidad de suicidios de celebridades es decir actores muy conocidos actrices o cantantes muy conocidos que se han suicidado y varias veces he encontrado expresiones de falsa misericordia por ejemplo hizo hasta el final lo que le gustaba hacer oye yo hago una pregunta y tu que estabas ahí es decir si tu miras que se está que se bota un pozo y se está ahogando bueno murió como quería morir es decir lo que está sucediendo ahí se llama falsa misericordia la falsa misericordia considera como un absoluto la voluntad humana esa es otra definición que es importante lo pueden poner en tinta de otro color la falsa misericordia considera como un absoluto la voluntad humana de manera que si usted quiere hacerse cortadas en su piel bueno pues no sé me parece como un poco extraño pero al fin y al cabo todos mis amigos son locos entonces pues tu locura es cortarte entonces síguete cortando lo que si voy a hacer yo es conseguirte un buen desinfectante para que cada vez que te cortes te puedas desinfectar ahí donde te cortas el otro se quiere matar entonces que hago yo le consigo una buena soga no se vaya a reventar de manera que la persona pues si se va a matar se mate bien eso es lo que muchas personas consideran ser amigo es decir hemos convertido la amistad en una forma sublimada en el fondo de que de complicidad es una forma de complicidad porque se considera que es un pecado oígame bien se considera que es un pecado tratar de cambiar a los amigos que distinta la perspectiva que nos presenta la sana teología y que distinta la perspectiva que nos presenta la biblia oye que distinto porque aquí pasamos a la última parte de nuestra predicación que distinto porque el sol oye por favor esta expresión el sol de la amistad según Dios y de nuevo este es un pensamiento de Santo Tomás yo no sé la gente tiene la idea que Santo Tomás era una persona solitaria tal vez por lo que era un filósofo tan profundo un pensador tan profundo uno siempre piensa que la gente que piensa de un modo tan profundo debe andar por ahí por la calle sin ponerle cuidado a nadie sin mirar a nadie no tiene amigos no sabe nada y consideran que se llamaba Tomás Cusumbo solo no él no se llamaba así él no se llamaba así Tomás valoraba la amistad además uno de los maestros a los que más acudió Santo Tomás es Aristóteles y Aristóteles decía nada es tan necesario en la vida como tener buenos amigos esa frase es de Aristóteles Santo Tomás valoraba muchísimo la amistad muchísimo y es un tesoro tener verdaderos amigos es una de las frases de la Biblia que vamos a recordar ahora tener verdaderos amigos es un tesoro pero no he soltado la frase la frase que también es de Santo Tomás es cual la frase es esta el sol de la verdadera amistad es solamente uno buscar el bien de la persona que quiero buscar el bien de mi amigo dicho sea entre paréntesis la palabra amicus y la palabra amabilis y la palabra amor todas en latín vienen de la misma raíz o sea que un amigo es algo así como un amado es una versión es un participio muy deformado de lo que significa amado o sea mis amigos son las personas que yo amo son las personas que yo quiero son las personas importantes para mi entonces dice Santo Tomás el sol de la verdadera amistad es solamente uno buscar el bien del amigo eso es ser amigo si te quieres llevar una sola frase de toda esta predicación llévate solamente esa amigo es el que busca el bien de su amigo eso es ser amigo lo cual significa que para ser verdadero amigo tengo que implicar todas las áreas de mi ser tiene que entrar mi inteligencia o sea yo tengo que aprender a ser amigo con inteligencia ¿por qué? ¿por qué tengo que ser amigo con inteligencia? porque solamente con una gran dosis de inteligencia yo podré pensar ¿qué es lo que le falta? a ver tengo esta buena amiga ¿qué le falta a ella? en este problema en el que está si lo está abordando bien ¿será que eso si le conviene? yo la veo demasiado entusiasmada mi amiga la veo demasiado entusiasmada con la oferta que le hicieron de ese trabajo y ella está completamente deslumbrada por el sueldo pero yo que soy buen amigo de ella o buena amiga de ella digo ¿y esa empresa cómo es? y porque soy buen amigo aplico mi inteligencia voy a averiguar cómo es esa empresa resulta que hago dos, tres llamadas telefónicas y descubro que es una empresa que se caracteriza por explotar hasta el último centímetro hasta el último segundo y hasta el último demogramo de cada uno de los esclavos eh perdón empleados que tienen entonces yo como soy buen amigo de mi amiga utilizo mi inteligencia utilizo mi investigación y le digo mira la decisión finalmente la tomarás tú pero te cuento que precisamente porque somos amigos estuve averiguando sobre lo de tu trabajo yo no sé si realmente eso te conviene eso es ser buen amigo eso es ser buen amigo o sea que se necesita inteligencia sobre todo se necesita inteligencia para saber cuál es el verdadero bien como dice brillantemente el papa juan pablo segundo en su encíclica veritatis splendor hay que distinguir el bien deseado del bien verdadero el bien deseado es lo que la persona quiere le gusta entonces resulta que mi amigo está aburrido con su esposa y está entusiasmado con su secretaria caso típico mi amigo está entusiasmadísimo con su secretaria mi amigo está aburridísimo con su esposa entonces como yo lo que quiero es verlo feliz entonces yo le digo mire yo le hago el cuarto no se preocupe hermano no hay ningún problema nos inventamos una reunión y cree que está siendo amigo está confundiendo el bien deseado con el bien verdadero para que necesitamos inteligencia en la amistad para buscar cuál es el bien verdadero es mi amigo y como amigo él está súper entusiasmado con esa mujer fíjese que no dije con esa vieja ni tampoco dije esa zorra está muy entusiasmado con esa mujer muy muy entusiasmado con ella pero el hecho de que él está entusiasmado con esa mujer dejémosla en mujer el hecho de que él esté entusiasmado con ella el hecho de que ese sea su bien deseado no significa que ese sea su bien verdadero su bien real entonces se necesita inteligencia inteligencia para buscar para ayudarle a buscar o sea mis ojos mira que expresión tan bonita mis ojos tienen que ser como linternas suplementarias que le ayudan a ver el camino a mis amigos wow eso hay que aprenderlo eso hay que aprenderlo para los que están poniendo las frases en nuestro chat o en esto por favor no dejen de escribir eso mis ojos tienen que ser linternas suplementarias que ayudan a ver el camino a mis amigos y esto también tiene una repercusión y todo se deriva de la enseñanza de nuestro querido santo tomás de aquino esto tiene también una repercusión y es que yo tengo que saber que tipo de amigos quiero tener quiero tener amigos que a todo me digan si si que bien lo estás haciendo amigos quiero contarles que finalmente voy a dar un paso han terminado para mi los días de la marihuana de ahora en adelante solo cocaína que quiero yo amigos que todo me lo aplaudan amigos que me digan muy bien adelante si eso es lo que tú quieres sigue si eso te hace feliz haz lo que quieras esos son los amigos que yo quiero o sea quiero rodearme de mentirosos o quiero rodearme de amigos porque acuérdate que dijimos desde el principio que uno termina escogiendo a sus amigos entonces tú quieres rodearte de qué quieres rodearte de mentirosos o de amigos porque si tú quieres rodearte de mentirosos ya sabes cuál es el pago de la mentira y sobre todo ya sabes porque la biblia lo dice quién es el que es mentiroso desde el principio si tú dejas que la mentira te rodee ya sabes a quién le estás diciendo ponme cadenas que yo voy a ser tu siervo ya sabes tú sabes cuál es el señor de las tinieblas tú sabes cuál es el que es mentiroso desde el principio entonces uno tiene que ser también muy práctico en esto uno tiene que buscar amigos que sean capaces de decirle la verdad ya decía Miguel de Cervantes en su famoso Quijote si a los príncipes llegaran las cosas como son otros tiempos correrían pero cuál es el problema que los príncipes se rodean de aduladores la gente se rodea de los que simplemente les aplaudan y les aprueben la gente se rodea de los que estén siempre de acuerdo con ellos es muy peligroso muy peligroso haz la lista de tus amigos mientras yo estoy hablando haz la lista de tus amigos que puede ser una lista bastante corta haz la lista de tus amigos y hazte esta pregunta con respecto a cada una de esas personas hombres o mujeres hazte esta pregunta esos que son mis amigos a ver piensa en alguien específico ese amigo ese ese durante el último año me ha corregido algo o no me ha corregido nada alguna corrección he recibido de ese amigo de esa amiga si la respuesta es no eso debe preocuparte un amigo que en el último año no te ha corregido nada una amiga que en el último año no te ha dado ni un solo consejo que contradiga tu voluntad quizás no es tanto tu amigo quizás es simplemente una persona que es tu cómplice o te está usando o mantiene una apariencia cualquiera de los otros casos que decíamos en la lógica según el mundo o sea que el pensamiento de santo tomás es muy claro a este respecto el sol único en la verdadera amistad es buscar el bien de la persona a la que considero mi amigo ese es el sol único y yo creo que ahí podemos recordar algunas frases de la escritura mira lo que dice por ejemplo proverbios 12 en el versículo 26 el justo sabe guiar a su prójimo el impío le hace perder el camino te das cuenta es que santo tomás sabía donde bebía proverbios 12 26 el justo sabe guiar a su prójimo el impío le hace perder el camino mira otra frase también del libro de los proverbios por cierto el libro de los proverbios es maravilloso en esta clase de consejos acerquémonos al libro de los proverbios a mi me da tanta tristeza que la gente anda buscando siempre el último libro de autoayuda y van al supermercado a ver que sacó el psicólogo de moda yo no tengo nada contra los psicólogos pienso que efectivamente son personas que sabiéndolas llevar bueno en todo caso dice proverbios 13 ojo proverbios 13 20 dice de la siguiente manera quien se junta con sabios sabio sabio se vuelve quien quieres que sea tu amigo en familia espiritual algo que insistimos mucho bastante es nuestros amigos los santos porque es que bueno yo sé que muchos lo hemos experimentado pero yo le hago propaganda a mis amigos mis amigos son pues además de todos los de la biblia empezando por nuestro santísimo señor jesucristo la virgen san pablo san juan bautista los evangelistas después de la biblia por supuesto santo tomás santa catalina de siena y después de ellos ah pues por ahí hay unos amigos que están ayudándonos muchísimo como uno muy querido últimamente muy popular que se llama san romualdo san romualdo está colaborando está ayudando tenemos otro santo que se llama san josafad son amigos reales o sea son amigos que nos están ayudando o sea que cuando hablamos aquí de amigos no es simplemente pensar la gente que vive en la carrera tal con la calle tal son estos amigos son nuestros ángeles de la guarda por favor los que tengan acceso al oficio de lectura a donde puede leer uno las lecturas del oficio de lecturas de la iglesia católica gratuitamente se puede entren a la siguiente página web pero no en este momento se llama así como se oye todo pegado gratis date gratis date todo pegado punto org en gratis date punto org ustedes entran a una parte que dice la parte de liturgia de lecturas de la iglesia de lecturas de oficio de lecturas y ahí tienen la mejor biblioteca de espiritualidad que yo conozco ahí están santos doctores de la iglesia mire hay que hacerse amigo de todos ellos la misma catalina era súper amiga súper amiga le tenía tanta confianza a los amigos que hasta les encontraba apodos así por ejemplo se sabe que a San Pedro lo llamaba el viejito el viejito yo no sé si es que Catalina de Siena era un poquito costeña entonces para ella era el viejo Pedro creo que Catalina era tenía algo así como a pesar de que era de Siena creo que tenía algo de costeña entonces era el viejo Pedro o sea ella los trataba con confianza las palabras que tiene sobre San Pablo son de una admiración ella miraba a San Pablo como su hermano mayor esos son amigos otra frase otra frase el amigo ama en todo momento en tiempos de angustia es como un hermano lo que hemos dicho de superar el uso donde lees eso proverbios 17 17 en tiempos de angustia el amigo es como un hermano de ahí la importancia es que toda esta predicación pues nace de la Sagrada Escritura de ahí la importancia de escoger bien los amigos porque acuérdate cuando estés pasando por tribulación tus amigos son los que van a tomar muchas veces el rumbo de tu vida los que te van a dar una dirección y si escogiste mal a tus amigos en esos momentos no sé dónde vas a parar dice otra frase por ejemplo no tengas nada que ver con gente violenta ni te hagas amigo de gente agresiva para que no imite su conducta y tú mismo te tiendas una trampa todo está en la Sagrada Escritura proverbios 22 versículos 24 y 25 pero por supuesto la frase más hermosa lo más hermoso sobre la amistad nos lo va a decir nuestro Señor Jesucristo y con las palabras de Él terminamos Evangelio según San Juan capítulo 15 ah esto es glorioso este es mi mandamiento que se amen que se amen unos a otros como yo los he amado nadie tiene mayor amor que este poner su vida por los amigos ustedes son mis amigos dice Jesús ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes amigo verdadero amigo amigo que nunca falla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Espíritu Santo como el Espíritu Santo por los hijos de los hijos Dios pecado para más cielos y al Espíritu Santo por los hijos de los hijos Gracias.